Hola, soy el Dr. Ramiro Carvajal, soy cirujano digestivo y laparoscópico con especialización en obesidad y diabetes. Nosotros realizamos todos los procedimientos relacionados con la obesidad y especialmente los quirúrgicos como son la gastrectomía vertical o manga gástrica, el bypass gástrico, derivación pilopancreática. Los procedimientos quirúrgicos nosotros los realizamos por laparoscopía, que son cirugías de mínima invasión con poca complicación del paciente. Nosotros ofrecemos un acompañamiento personalizado al paciente durante todo el proceso para lograr el éxito. Estamos seguros que juntos lo vamos a lograr. Los esperamos.